La colombofilia es la afición a la crianza, adiestramiento y cuidado de palomas mensajeras, oficio que en Zacatecas apenas sobrevive, pues del millón y medio de habitantes del estado, sólo 40 personas lo practican. Los colombofílicos del estado se organizan en dos asociaciones civiles que tienen su sede en el municipio de Guadalupe, considerado en Zacatecas, el más importante en la práctica de la técnica de crianza y adiestramiento de palomas mensajeras. Hay que fomentar más que nada la actividad de la colombofilia, porque aquí no hay mucho apoyo. Ahora, la colombofilia es un hobby que se practica para realizar competencias, pues ya no se envían mensajes, pero se premia a las aves más veloces y fuertes, por lo que en el estado existen unas 3.500 palomas mensajeras. Tengo alrededor de 25 pichones, 13 palomos que son los reproductores, y tengo como 10 años dedicándome a la colombofilia, pero ya de lleno, desde el 2006. Las palomas vuelan distancias de entre 150 a 600 kilómetros, según la competencia o derbi. Hoy, la colombofilia lucha por no extinguirse ante los avances tecnológicos que facilitan la comunicación. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.